¿Cuál es su opinión con respecto al 2x1? Bueno, en principio, por regla general, estoy en desacuerdo con el 2x1 como regla. Y además creo que es un retroceso en materia de política de derechos humanos. El 2x1, además, por un principio político, pero también por un principio jurídico. El 2x1 surgió en el año 94 y se aplicó desde el 94 hasta el 2001 como una forma de reducir las cantidades de personas en las cárceles. Entonces, el caso de ayer, que es un caso vinculado al Hospital Posadas, se aplica a partir del caso que se juzga, es anterior a la sanción de la ley y el enjuiciamiento es posterior, es decir, no hay ningún momento jurídico, ni antes ni después, en el cual entre la posibilidad del juicio. Entonces, la verdad que nosotros no compartimos la aplicabilidad del 2x1 y además creo que genera un clima equivocado en la materia y en el tema. Y me parece que lo más sensato es ponerse a reflexionar sobre estas situaciones. Digamos, creo que la Argentina tiene un montón de debates pendientes en materia de derechos humanos y sobre nuestro pasado, pero creo que esta no es la mejor forma de saldarlos. Quedan aún causas pendientes sobre el Hospital Posadas y creo que esto, en términos de estrategia judicial, desalienta algunas de las iniciativas que quedan pendientes. Nos queda muy fuerte una reflexión sobre lo que es el terrorismo de Estado, pero también nos queda pendiente una reflexión sobre la violencia política. Y eso no lo vamos a poder hacer hasta que no dejemos de volver a fojaseros y empecemos a discutir las materias que aún nos faltan. Creo que por eso es lo desacertado del fallo, en términos jurídicos y en términos políticos, pero creo que vamos a seguir llegando por más memoria, verdad y justicia. Es un hecho además tan cercano aquí a la región como fue con el Hospital Posadas. Sí, además quedan causas pendientes en el Hospital Posadas, quedan causas pendientes en la subzona 16. Y la verdad es que lo que nos está pasando es lo cíclico de la política argentina de volver a discutir, como si fuera un perro que se muerde la cola, siempre los temas a fojasero. Y la verdad es que es hora que los vecinos y los ciudadanos empecemos a poder discutir y entender los derechos humanos como una cuestión también del presente. Aún hoy falta que algunas abuelas recuperen a sus nietos y aún hoy falta que algunas familias puedan velar a sus familiares. Pero también hoy tenemos grandes vulneraciones de derechos sobre las cuales el Estado tiene que trabajar. Y si nosotros, la Argentina no empieza a buscar estos puntos de encuentro, yo entiendo como lo hable la intención de la Iglesia, aunque quizás eligió el mecanismo equivocado, de encontrar que la sociedad empiece a encontrar puntos de encuentro. No entre víctimas y victimarios, porque eso va a ser imposible y es algo que no podemos pedirles. Pero sí que la sociedad de algún momento empieza a saltar qué pasó, por qué nos pasó y qué hay que hacer para que no vuelva a pasar. Eso es lo que me parece que aún hoy es un debate pendiente de la sociedad y que creo que en algún momento los argentinos nos tenemos que dar. ¿Y desde el punto de vista jurídico siento un mal precedente? Creo que sí, creo que es un mal precedente. Creo que hubiese convenido que la Corte especulara un poco menos con la votación. Es un poder independiente, claramente hay que respetar el fallo, pero claramente uno también tiene la potestad de poder manifestarse a favor o en contra o en acuerdo o en desacuerdo. En este caso, así como nos hemos manifestado a favor de algunos de las sentencias de la Corte, en este caso a mí como director de Derechos Humanos no la estoy compartiendo.